Estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescripción. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido más regulaciones que afectan mucho a nuestro día a día. Por un lado, les daremos más detalles sobre el uso de las mascarillas, obligatorio, parte esencial de nuestra llamada nueva normalidad. Y por otro, el BOE recoge hoy novedades en los transportes. Desde el próximo lunes, trenes y autobuses públicos y privados, urbanos o interurbanos, podrán ir completos, es decir, podrán disponer de la totalidad de sus asientos. En los autobuses, además, se podrá viajar de pie en la zona dispuesta para ello. Y buenas noticias para el sector del ocio nocturno. Discotecas y bares de copas podrán abrir en la fase 3 con un tercio del aforo, pero sin baile en la pista. Y otra novedad, vuelve la actividad a las plazas de Toro, ya desde la fase 2, con un tercio del aforo y un máximo de 400 espectadores. Siguen las protestas de la industria del aluminio gallego. En la planta de Alcoa, en Lugo, trabajadores y vecinos han pedido soluciones para evitar el cierre de la planta. También los empleados de Alu Ibérica, en Acoruña, han exigido al gobierno medidas para hacer competitivo su sector. Sin justicia, no hay paz. Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd llevan ya 12 días y hoy han sido más patríficas. Siguen por todo el territorio de Estados Unidos. Y también se han extendido a otros países protestas contra el racismo en varias ciudades de Australia o Corea del Sur, también en México y Brasil, donde además se manifiestan por casos de violencia policial ocurridos en su país. Y esta que ven es la señal que nos llega en directo desde Londres, donde, como ven, también esa multitud se concentra contra la violencia racial y por el fallecimiento de George Floyd. Se cumplen cuatro meses del derrumbe del vertedero de Zaldívar, en Vizcaya, donde quedaron sepultados dos hombres. Hoy se ha celebrado una concentración para recordarles y pedir que se les siga buscando. Este es el momento de la detención en Sevilla de siete miembros de un mismo plan familiar que habían protagonizado varios tiroteos. Algunos a penalud del día y en lugares concurridos. En uno de ellos se intentaron abatir a un hombre delante de su mujer y su hijo de diez meses. Y es otro de los símbolos de la desescalada, la reapertura de los tres grandes museos de Madrid, el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. El Prado, por ejemplo, ha preparado un recorrido especial y la emoción entre los primeros visitantes ha sido enorme. Sí, la prueba es que se han agotado todas las entradas gratuitas que se habían lanzado en su página web para este fin de semana de bienvenida. Hemos visto gente entrar durante toda la mañana para hacer este recorrido especial de más de 250 obras muy seleccionadas y con estrictas medidas de seguridad. También el Museo Reina Sofía y el Thyssen han abierto hoy sus puertas hasta mañana. La entrada es gratuita, pero a partir del lunes todos piden que se reserve y se compren las entradas a través de sus páginas web. Primero se acostumbraron los que iban en transporte público, luego las fuimos viendo en los paseos. Y ahora las mascarillas han de ser parte de nuestra indumentaria diaria para ir de compras e incluso cuando vayamos a la playa. Lo comprobamos en la playa de la Malvarrosa en Valencia. Ferran Garrido se acostumbra ahí la gente a llevar mascarilla. A ver, pues a lo largo de la mañana hemos visto de todo y hay que tener en cuenta que una mañana da para mucho. En los paseos marítimos, en las zonas de paseo, la gente se acostumbra y se respeta mucho el uso de la mascarilla. También en las terrazas de bares y restaurantes. La cosa se complica un poco más sobre los arenares, donde es más complejo, especialmente en las zonas de baño, a la hora de poder o de mantener el uso de la mascarilla. Como contrapartida hay que decir que es verdad que la gente está respetando las distancias, más allá de lo que es su propio grupo familiar. La zona de conflicto es esta zona donde nos encontramos, las zonas de paso, donde sí que se pueden producir algunas aglomeraciones de gente entrando y saliendo y donde todo el mundo debe recordar que es muy necesario el uso de la mascarilla. Recordemos que la comunidad valenciana está todavía en fase 2, porque la Generalitat no ha pedido el cambio de fase, ya que quieren tener las cosas muy aseguradas y las medidas de seguridad muy afianzadas ante estos meses de verano que se nos vieran encima, con la previsible visita de muchos turistas aquí, a la comunidad valenciana. Vamos a destacar en este telediario dos de esos datos. En la última semana no se ha registrado el fallecimiento de ninguna persona en seis comunidades, más Ceuta y Melilla, aunque el Ministerio está a la espera de recibir actualizaciones. Y tampoco se ha registrado en los últimos siete días ningún ingreso en la UCI por coronavirus en 11 comunidades, más las dos ciudades autónomas. Estos datos tienen rostros como el de Eloy Moreno Gandía, un paciente del Hospital de Albacete, uno de los más saturados en esta crisis. Eloy ha pasado 90 días en la UCI, intubado, con tracheotomía, respirador y sedación. Un verdadero suplicio que por fin ha terminado. Pero entre los datos más preocupantes de esta crisis, el de los más de 51.000 profesionales sanitarios que se han contagiado por coronavirus, un 21% del total. Casi 5.000 han estado hospitalizados y 63 han fallecido, la mayoría son médicos. Uno de los últimos casos fue el del doctor Tejedor, nefrólogo e investigador del Hospital Gregorio Marañón. Su hija ha compartido su recuerdo con nosotros. La foto de su padre está en la entrada principal del Marañón. Era uno de los grandes nefrólogos del país. Sus descubrimientos son historia de la medicina, su lucha contra el COVID ejemplar. Segundos antes de entrar en la UCI se despidió de su familia. Le escribí un WhatsApp a mi madre y le ponía, Amparo, te quiero, os quiero. Estoy muy orgullosa de la familia que hemos creado. Estoy preparado, me muero. Y mi madre le contestó, no te preocupes, estate tranquilo. Ha sido un placer compartir estos 40 años contigo. Tenemos una familia maravillosa. Siempre estabas con nosotros. Qué generosidad, también por parte de mi madre, darle, regalarle esa libertad, ese no aferrarse a él. Dejarle ir con serenidad, con amor, una lección de vida de su mujer, también médica para sus hijos. Dos meses de enfermedad, 47 días de UCI. Tener que convivir con su ausencia, pues, es duro. Muy duro para sus compañeros del hospital que en su despacho le recuerdan y para sus alumnos de la Complutense. Él me ha enseñado a ser médico. Él me ha enseñado cómo tratar a los enfermos. Esa dulzura que tenía con los enfermos, esa mirada llena de bondad. Muchos salieron a la calle a recordarle a él y a los 63 sanitarios fallecidos por coronavirus. Por estar en primera línea, por faltarles medios y material, más de 51.000 se han contagiado. Por eso salen a las puertas de sus hospitales ahora, para pedir que no se les olvide, que su lucha continúe. No podrá volver a repetirse. La policía de Minneapolis ha prohibido la maniobra de estrangulamiento, una peligrosa técnica permitida hasta ahora para inmovilizar detenidos, con resultados tan trágicos como la muerte por asfixia de Floyd. Las protestas continúan por todo Estados Unidos, alentadas por la difusión de nuevos casos de abusos policiales que se producen a diario. En los últimos días prácticamente han desaparecido los saqueos y acciones violentas. Miles de personas se han manifestado pacíficamente en Los Ángeles o en las playas de Santa Mónica. También ha habido concentraciones en Chicago o en Nueva York, con cientos de personas entonando los eslóganes ya conocidos. No puedo respirar o sin justicia no hay paz. Y cada vez se producen más escenas de buena sintonía entre policías y manifestantes. Aquí tienen un ejemplo, protagonizado por la Guardia Nacional en Atlanta, unos minutos antes del comienzo del toque de queda. En Brasil han salido a la calle en solidaridad también con Floyd y por la violencia policial en su país, especialmente en las favelas de Río de Janeiro, como la muerte de un joven de 14 años en su casa por una bala que entró durante una persecución policial. Las protestas coinciden en un momento en que la cifra de muertes por el coronavirus sigue aumentando. Su presidente, Jair Bolsonaro, ha amenazado con retirar a Brasil de la Organización Mundial de la Salud, como ya hizo Estados Unidos. Cada minuto el coronavirus mata a un brasileño y lo peor no ha llegado. Esperan el pico de contagios para julio, pero autoridades locales empiezan a relajar cuarentenas. Hasta ahora eran firmes defensores del aislamiento y se enfrentaron al presidente Bolsonaro más preocupado por la economía que por los riesgos de la pandemia. La pandemia puede durar más tiempo en Brasil por esa incoherencia y porque las medidas no fueran adoptadas como deberían de una forma inicial. Emergencia sanitaria y crisis política. Son continuos los choques de Bolsonaro con los otros poderes. Apoyo público a sus seguidores que reclaman cerrar el Congreso y el Supremo. ¡Terroristas! A los que se oponen a él los llaman terroristas. Bolsonaro no tiene nada de democracia. Bolsonaro provoca y brinca con la democracia. Aumenta el rechazo, pero una tercera parte de los brasileños siguen leales a Bolsonaro. No tenemos armas, no somos una milicia, tampoco armada. Las únicas armas que tenemos son la constitución brasileña, la Biblia y queremos luchar por la gobernabilidad del poder executivo. Hay un cóctel explosivo en Brasil, la pandemia golpea fuerte y la tensión política alza con un discurso del presidente cada vez más autoritario.